Con el sol serrano, siga la música, ya y pi Déjame amarte Con la bala para arriba, vamos a tomar uno No sé si sientes igual que yo, no sé si me miras con amor Yo sé que mi amor es verdadero, yo sé que por tus besos me muero O más que trate, en tus ojos no pensar O más que trate, olvidarte no es real Deja quererte, déjame amarte, déjame verte hasta olvidarme Que sos tus ojos con los que sueño, son los que tienen hoy otro dueño Deja quererte, déjame amarte, déjame verte hasta olvidarme Que sos tus ojos con los que sueño, son los que tienen hoy otro dueño Sentir cada rosel en tus labios Es volar a un mundo sin barrera Soñar es solo mi consuelo Pensar que te miro y no te tengo O más que trate, en tus ojos no pensar O más que trate, olvidarte no es real Deja quererte, déjame amarte, déjame verte hasta olvidarme Que sos tus ojos con los que sueño, son los que tienen hoy otro dueño Deja quererte, déjame amarte, déjame verte hasta olvidarme Que sos tus ojos con los que sueño, son los que tienen hoy otro dueño Deja quererte, déjame amarte, déjame verte hasta olvidarme Besos tus ojos con los que sueño, los que tiene hoy otro dueño Deja quererte, déjame amarte, déjame verte hasta olvidarme Besos tus ojos con los que sueño, los que tiene hoy otro dueño Con la mano, con la mano arriba todo el mundo ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba Santa Clara! ¡Eso! ¡Diles palma arriba! Con la mano, con la mano arriba Palma arriba